... Buenas noches, bienvenidos a Redacción Abierta con el diario del lunes. El espacio de perfil Córdoba y punto a punto, con lo más destacado en esta jornada, pero también lo que ha dejado el pasado fin de semana, fundamentalmente el domingo. Un domingo electoral frío, con mucha apatía por parte de la gente, con escasa participación en la elección de intendente, pero que va a tener, a partir de distintas lecturas, un fuerte programa en el día de hoy. Vamos anticipando que uno de los integrantes de la fórmula ganadora de ayer va a estar presente aquí en el programa contando toda la intimidad de lo que ha sido este triunfo en la elección a intendente. Pero para arrancar, como hacemos siempre, revisamos parte de la portada que tenía como eje y fotografía principal los candidatos a esta elección por el Palacio 6 de julio, pero fundamentalmente me quiero quedar en dos títulos muy importantes. Uno de ellos, Patricia Bullrich, y ahí lo estamos viendo en la pantalla, afirmó en un mano a mano que tuvo con periodistas de perfil Córdoba, que Massa siempre perteneció al kirchnerismo. Y el otro dato político tiene que ver con una decisión que ha tomado la Unión Cívica Radical, que pide la expulsión de dos de las figuras que en su momento se pasaron a Hacemos Unidos por Córdoba y terminaron ganando la elección, como es precisamente el caso de Ardu y también de Prunoto. Bueno, vamos en el arranque del programa que ya presentamos a hablar de todos estos temas, algunos judiciales muy importantes, lo presentamos de esta forma. Vamos a presentar a los periodistas de el diario Perfil Córdoba que están acompañándonos esta noche, como siempre, Diego Caniglia, María Esther Romero y José Usaniche. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Julio, ¿cómo van? Han trabajado muchísimo. Habemos intendente. Habemos intendente. Y temprano. Y temprano, realmente. Bueno, nuevamente la Junta Electoral con algunas dudas. Se tendrían que haber conocido a las 9 de la noche los resultados y tuvieron recién bastante bastante. El balance para ellos es muy positivo. Dicen que fue impecable. Impecable, claro. Bueno, no fue el papelón que para la elección provincial. Debemos reconocer eso. Pero también había 7 puntos de diferencia. A diferencia de la elección provincial. No se conoció tan tarde. Desde mi punto de vista no se conoció tan tarde el resultado. El papelón fue anterior con la publicidad donde se avisaba explícitamente que no se cobraba multa por no ir a votar. Ahí me parece que radicó gran parte de este papelón realmente de la Junta Electoral. Pero bueno, más allá de eso creo que el resultado ha sido relativamente positivo. Ahora, la pregunta es, ¿qué quisieron hacer con una solicitada para decir, muchachos, recordamos que en la elección todos tienen que ir a votar, pero no vamos a cobrar multa? Es inexplicable. La única explicación que hoy intentaron darlo es decir, la baja asistencia de votantes no se debió a esa publicidad. La pregunta, contrafáctica a esta altura, es, ¿qué pasó por la cabeza de aquellas personas que estaban dispuestas a no ir a votar? O que estaban dispuestas a ir a votar si las desalentó un mero aviso en un diario. La cantidad de gente que fue a votar hubiera sido mayor sin ese aviso, por ejemplo. O si desalentaba, si el aviso desalentó a alguien que estuviera dispuesto a ir a votar. Bueno, es contrafáctico eso, no lo podemos saber. Ahora, me parece que mucha gente se fue aprovechando las vacaciones de invierno. Yo creo que hoy lo reconoció el gobernador. Me parece que ese también fue un punto clave. La gente volvía de vacaciones, volvió el día anterior y siguió desconectada. O mucha gente está volviendo entre hoy y mañana, tomándose un par de días más. Y eso también me parece que influyó mucho en el número final, que fue bajísimo. Realmente, bueno, el más bajo desde el 83, pero inesperadamente bajo, creo. Muy por debajo de las expectativas. Yo por ahí creo que no se equivocan algunos de los analistas que tuvo el partido, que perdió mayoritariamente, juntos por el cambio. Que analizó esto. Pusieron la fecha de elecciones. No sé si fue a propósito, adrede. Pero dice, cerraban las vacaciones de invierno, muchos aprovecharon para salir en familia. Bueno, uno de los temas que vamos a seguir abordando. Pero ya tenemos invitados, ¿sí? Y arrancamos con él. Bueno, decíamos que teníamos uno de los integrantes de la fórmula ganadora. En este caso, quien ha sido electo viceintendente Javier Preto, nos acompaña esta noche en el programa. Javier, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, decíamos recién fuera de micrófono que te tocó animar, mientras todos estaban esperando los resultados oficiales, fuiste el primero en subir el escenario y tratar de calmar un poco la ansiedad de las fieras, que querían conocer un poco de números, ¿no? Sí, sí, me tocó ese rol. Pero bueno, ya teníamos las primeras actas de nuestros fiscales. Pero era muy incipiente, no era para celebrar nada. Simplemente nos estaba dando un buen augurio, digamos, los primeros resultados. Pero confiábamos en que el resultado iba a estar temprano, porque era una boleta más corta, mucho más simple. Y bueno, aquí íbamos a tener el resultado con el tiempo razonable, ¿no? Como nos pasó en la elección de gobernador, que fue muy complicado, ¿no? Javier, antes de ir al resultado en sí de la elección y al triunfo del oficialismo, ¿qué lectura hacen de la baja participación, no? De la gente, que es una de las más bajas de la historia. He escuchado varias versiones. Mi postura es que hay un malestar generalizado con toda la política y con los políticos en general. No creo que ningún anuncio haya hecho, como decían recién, haya... ¿Vos crees que no impactó...? Primero que la gente lee pocos diarios, lee muy pocos los diarios. Algo más pueden leer en las redes ahora, pero... Se difundió más en las redes, creo. Y por ahí, los que estaban enojados, los replicaron mucho más. Sí, se lee un poco más en las redes, pero yo creo que la noticia interesante de la política en las redes, me parece que tiene un target muy bajo. No creo que sea eso. Para mí, por lo que escuché con la gente, hablando con la gente mano a mano, en los barrios, sentados, tomando un mate, la gente está enojada con la política, porque no aparecen los resultados después de mucho tiempo. Hacía una diferencia con la gestión municipal, porque escuché muchos radicales, por ejemplo, o de otros partidos, es decir, que no habían votado a Yarjora, algunos que se arrepentían de no haberlo votado porque veían una buena gestión, y que esta vez iban a votar a Daniel Pazerini porque querían que siga la buena gestión, que le estaba proveyendo de las obras y los servicios que hacía muchas décadas esperaban. Me parece que ese es un poco el fondo de la cuestión. Hay un malestar generalizado, tenemos una economía destruida, una inflación que come los bolsillos todos los días, no encuentra el rumbo en la Argentina, y el ministro de Economía tampoco. Me parece que eso es la clave, eso es el problema de fondo. Y después, bueno, también muchas promesas incumplidas de muchos políticos durante mucho tiempo hace que haya ese malestar. Para la oposición, este rol que en teoría pareciera que tuvo la justicia electoral municipal fue clave, ¿no? Para la oposición, incluso una de las primeras declaraciones de Negri fue hay un ganador, es la justicia electoral municipal. ¿Crees que es una excusa? Si hubiera ganado el Laredo, me hubiera gustado escuchar la declaración de Negri. Me parece que esa se nos perjudicó a todos. Imagínense, nosotros sacamos un altísimo porcentaje en los barrios donde hubo un menor porcentaje de participación. ¿Qué queríamos nosotros? Que vaya la mayor cantidad de gente a votar. Porque en esos sectores donde valoraban la gestión, valoraban la obra, supuestamente no iban a votar nosotros. Así que, me parece que empezaron a embarrar la cancha, a hacer denuncias, a hacer planteos que, no sé, posiblemente manejaban algún número que lo que parecía una victoria volgada iba a ser muy ajustado y empezaron con ese planteo. Pero, te reitero, me hubiera encantado escuchar a los Negri si el resultado hubiese sido otro. Posiblemente haya dicho otra cosa. Javier, hablando un poco de la estrategia que llevó el triunfo a Hacemos Unidos por Córdoba, ¿Ustedes partieron de, en el comienzo, tenían el número de que De Loredo le llevaba 10 puntos? Sí. ¿Sí? De Loredo, en los, en todos los analistas, o un promedio, para no decir todos, un promedio importante, la mayoría, lo tenía a Rodrigo un mes antes, o 20 días antes, lo tenía 12, 13 puntos arriba. Es decir, ¿es real que la figura de De Loredo era como más conocida en el terreno para el cordobés a la hora de votarlo? Era más conocida, me parece que despertaba como un interés de un recambio generacional, ha trabajado mucho en la ciudad, la ha caminado mucho, ha hecho muchas propuestas, mucho en las redes, mucha comunicación. Rodrigo viene haciendo una publicidad en sus redes desde hace muchísimo tiempo, con una inversión tremenda. Era esperable que hubiera esa expectativa, había esa expectativa, sí. Ahora, Javier, te lo pregunto como hombre de la política, después te lo voy a preguntar, que me hagas un análisis político, pero cuando vos creés que vas a ganar, porque tenés una encuesta, creés que vas a ganar por 5, 6, 7 puntos, es que viene tanta gente importante del partido de Juntos por el Cambio a apoyar un hipotético triunfo. Digamos, ese respaldo se logra con una encuesta, no con una vengan por las dudas, gane. Yo creo que sí, está sostenido en una encuesta. O sea, están mostrando los números y por eso había esa expectativa y logró esa convocatoria de tantos dirigentes nacionales. Ahora, lo que cada vez está más claro es que la política no se hace por las redes. Las redes ayudan, ayudan a comunicar o a difundir, pero la política real se hace cara a cara, embarrándose, metiéndose en los barrios difíciles, hablando con la gente, trabajando con las cooperativas, los centros vecinales, las ONG. Ahí se hace la política, o sea, ayudando a la gente a resolver problemas. Yo me la pasé recorriendo barrios y había gestiones que eran de ponerle el pecho y gestionar con funcionarios que yo ni conocía, muchos funcionarios no conocían. Iba, le metía el pecho, presentaba notas, llamaba por teléfono, decía, ¿por qué no solucionamos esto? O sea, esa es la que me gusta a mí, es la que conozco, es la que entiendo, es la que soluciona los problemas. Solucionamos muchos problemas que eran problemas típicos de la burocracia o de la inercia negativa de la burocracia. Habría que tener campañas más seguidas, entonces. No, eso se hace ocupándose. O sea, el político que le gusta la política y que la disfruta y que lo hace por vocación, hace esas cosas. La satisfacción es ayudar a resolver problemas. Está bien. ¿Se movilizó más el partido en esta oportunidad que en la elección que ganó Jarzora? Sí, yo creo que sí, mucho más. Mucho más. Aunque votó menos gente, ¿se movilizó más? Se movilizó mucho más. Antes también se confiaba mucho en números que eran muy auspiciosos. Bueno, era como que era un trámite, la elección estaba resuelta. Y el susto movilizó. Y además, Martín se puso la campaña al hombro, fue el jefe de campaña, estuvo al pie del cañón conduciendo esta campaña y exigiéndole a los militantes, a los dirigentes, funcionarios, ocuparse del trabajo que tenía que hacer cada uno. Es decir, había algo más que la intendencia en juego, ¿no? Sí, sí, claramente. Claramente. Era defender una gestión y también acompañar un resultado que ya era positivo, el de la gobernación, y que como todos sabemos no es lo mismo cuando hay un mismo signo político en la ciudad y en la provincia, porque los resultados parecen más rápidos. Nosotros, este es un gran equipo que jugamos de memoria, yo los conozco hace mucho tiempo a los dos, si bien estaban en otro partido, los conozco, sabemos cómo trabajamos, cómo funcionamos, y acá no hubo ninguna instrucción, era salir a hacer lo que cada uno sabe hacer, y eso es lo que Martín estaba poniendo en juego, ¿no? Digamos, un acompañamiento, valorando la gestión por los resultados, pero además una perspectiva de terminar, no de terminar porque no se termina nunca, sino de avanzar y continuar una serie de políticas públicas que vienen funcionando bien, otras que hay que corregir, que hay que mejorar, y sobre todo en la ciudad, que se hizo muchísimo en dos años y medio, porque el primer año era poner en orden la administración, donde quedan muchísimas cosas por hacer todavía, y ese es nuestro desafío con Daniel Pazerini para la próxima gestión. Y tratando también, Giorgio, de apuntalar un poco a Pazerini, más allá de su impronta personal que le quería poner, porque en el programa anterior, el juez dijo que a Pazerini no lo conocía nadie. Sí, es real. En este programa. Bueno, que le pregunte el juegue a los cordobeses. No era, o sea, si no fue una mala sensación esa. ¿Hay una máxima en la política que también la conoce Luis? Nadie vota a quien no conoce. O sea, era una mala percepción de que a Daniel Pazerini no lo conocía. Totalmente. Daniel es una persona muy comprometida. Daniel no es un vice de escritorio. Daniel vive recorriendo los barrios. Trabaja en un consultorio médico, en un barrio muy difícil, ayudando mucho al padre Mariano Oberlin. visita todas las instituciones, los conoce personalmente, los llama por su nombre porque los ha visitado, le ha ayudado a resolver el problema. Hay que conocer. Una cosa es decir, bueno, está bien, puede servir para la campaña. Otra cosa es enterarse de cómo funciona el funcionario, que este es un funcionario que funciona. Claro, quiero poner en contexto, en el programa anterior coincidieron en notas distintas Luis Juez y Daniel Pazerini. Y en su momento se le preguntó a Luis Juez quién podía llegar a ser el ganador, dijo de Loredo porque a Pazerini no lo conoce nadie. Fue así, tal como lo dijo, ¿no? Y hoy creo que Pazerini respondió. Pazerini, en una nota realizada aquí en Crónica de Mediodía, dijo, bueno, aquí está el resultado. Bueno, también el resultado puede ser porque el resultado puede ser porque al que lo conocen bien saben si lo tienen que elegir o no. También puede ser. Y en ese sentido, porque ahí te estás refiriendo claramente a Luis Juez, ¿quién crees que va a ser el jefe de la oposición? ¿Juez o de Loredo? No lo sé. No sé quién va a ser el jefe de la oposición. Estaría bueno saber quién lo va a ser. De cualquier modo, a nosotros nos es indiferente porque nosotros, para el que encarne ese rol, va a tener un buen diálogo, va a tener un respeto institucional y la idea es trabajar juntos porque la oposición representa a un sector importante y hay que trabajar codo a codo. Ya la elección pasó, ahora hay que ocuparse de trabajar. Pero está interesante la pregunta porque con los actores que han ingresado en la elección a la provincia, al Tribunal de Cuentas, dicen que es el propio Luis Juez el que va a estar controlando el gasto. Me parece muy bien, me parece fantástico. En una gestión transparente, abierta, donde cada vez hay más transparencia en la gestión pública, que es muy bueno que eso suceda, que haya controles me parece perfecto. Lo que no deberían hacer los controles son palos en las ruedas o impedimentos, que a veces con la ayuda de la burocracia eso también suma disvalores a la institucionalidad. Cuando hay un buen control, cuando hay un buen control que está fundado, que está basado en los hechos que hay que transparentar, bienvenido. Estaba enojado, Javier, estaba enojado... ¿Cómo? Estaba enojado Jallora anoche en el discurso porque ustedes estaban contentos. Paserini, contento, emocionado, y a Jallora se lo vio casi enojado. Estaba incómodo, estaba posiblemente, sí, tenía ahí un malestar que lo expresó claramente, porque tanto en la campaña de gobernador como la de intendente, que era menos aceptable, entre comillas, los candidatos se paseaban más por los medios nacionales que por los medios provinciales, digamos. Entonces un poco eso es lo que él criticó. Y después lo que siempre plantea él, el tema del federalismo mal entendido, que se pregone y que lo sufrimos la gente del interior por cómo se distribuyen los recursos. Ustedes saben que el 90% de los recursos para subsidiar tanto la energía, el gas, como el transporte, se queda el 90% en el AMBA. Está bien, el contenido es una cosa y creo que lo escuchamos todos. Creo que el tono fue lo que llamó la atención, ¿no? Sí, el tono llamó la atención. Le volan la guita a las retenciones, por ejemplo. El tono llamó la atención, llamó la atención, y me parece que había ahí también una bronca contenida que lo que no pudo decir el día de su triunfo. Fíjense las actitudes, ¿no? Por eso todos los felicitamos a Rodrigo de Loredo por haber reconocido el triunfo solo con las actas de sus fiscales. Información idéntica que tenían en la elección de gobernador. Con esa misma información se debió haber reconocido el triunfo de la gobernación. Está bien, ¿qué me está queriendo decir? Porque no entiendo. Dígamelo de otra manera. Muy fácil. En la elección de gobernador todos disponíamos de la misma información que se dispuso anoche. ¿Y cuál fue la diferencia? El acta de nuestros propios fiscales. Si hubiese sido respetuoso de la institucionalidad que tanto le gusta pregobernar al Luis Juez, tendría que haber reconocido el triunfo fue esa misma noche si él tenía la misma información que nosotros. La distancia fue el doble, ¿no? ¿Cómo? La distancia fue el noble. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Si vos tenés todas las actas y suma 3 puntos coma 3 menos, ¿por qué no vas a reconocer el triunfo? Me quedó una preguntita. Sí, la última. Te va a tocar conducir el Consejo Deliberante. Parece que ya es tema del pasado porque la elección terminó, pero los famosos concejales 9 y 10 de la lista de Juntos por el Cambio con alguna vinculación con el narcotráfico. ¿Cómo vas a ir a esa historia? Yo lo voy a estudiar en profundidad porque yo no voy a tolerar que haya un representante del pueblo que esté vinculado al narcotráfico con el enorme esfuerzo que se hace de lo institucional y con lo que padecen los ciudadanos con la droga, con chicos que se enferman y se mueren, no podemos tolerar eso. Yo le voy a poner la lupa a la situación... Te vas a encargar personalmente. Sí, por supuesto. Le vamos a poner la lupa a la situación. No vamos a condenar a quien no merezca una condena porque eso lo realiza la justicia. Ahora, no vamos a tolerar vínculos con el narcotráfico de ninguna manera y voy a estudiar lo que institucionalmente corresponda y a mí no me va a temblar el pulso para tomar la decisión que haya que tomar en ese sentido. Javier Preto, muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por la visita. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos con más candidatos y consagrados concejales. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!